Hola a todos emprendedores, hoy vamos a viajar a la España rural, a la España de los pueblos, lugares donde casi nunca pasa nada, excepto este día. Hoy vas a escuchar la historia del famoso crimen de Puerto Urraco, un crimen en el que murieron varias personas y que es la forma en que ocurrió los hechos, es uno de los crímenes más escanofriantes de la historia de España. Un pueblo, dos familias, rencillas, problemas, envidias y todo acabó con una sangría en plena calle. Os dejo en este capítulo de Crónica Negra con el crimen de Puerto Urraco. Entramos en el ecuador del programa. Recuerda que hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, ya hacemos compañía. Hoy, nuestro expediente en la Crónica Negra nos retrotrae al año 1990. Se acaban de cumplir esta semana 25 años de la triste matanza de Puerto Urraco. Todo fue por una venganza de la familia izquierdo contra la familia Cabanillas. Ya has visto los días, Antonia, y las noches, y es todo lo mismo, y no es nada. ¿Qué es lo que quieres de mí, Luciana? Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí. ¿De qué no se salen? Sí, se salen, pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta, ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas recopetas. ¿Y Emilio? Emilio viene conmigo. ¿Vas a ser? Puede. Enseguida saludo al investigador, escritor, sociólogo y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar, con quien vamos a recordar este aniversario, la matanza de Puerto Urraco. Esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea. Aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva con el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos. Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz. Un pueblo tranquilo, de apenas 200 habitantes, donde dos familias, los Izquierdo, apodados en el pueblo, como los Pataspelaz y los Cabanillas, conocidos por los Amadeos. Llevaban más de 30 años de enemistad, rencor y odio caimita debido a un problema de tierras y lindes. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bien hallado. ¿Se puede afirmar que estamos ante uno de los sucesos que, al menos para España, puede considerarse como un gran paradigma del crimen? Sin ninguna duda. Yo creo que, de un lado, se trata, evidentemente, de un crimen que se sumerge en ese oscuro magma que llamamos, de manera un poco tópica a veces, la España profunda. Ese ámbito rural sin horizonte, inmerso en sus propios valores, en sus propios miedos. Un ámbito en el que no hay referencias externas que disipen esos valores y miedos, en el que van anidando los rencores, en el que las cuentas sin saldar quedan siempre colgando de un papel. Son situaciones, rencores, digo, que normalmente surgen por cuestiones que, vistas desde fuera, para nosotros, quizá nuestros ojos, con frecuencia son aparentemente baladíes, desacuerdos en las lindes, como fue este caso, la disputa de una pieza de caza, la velocidad a la que corre el galgo de cada cual, en fin, cuestiones, como digo, aparentemente menores, en principio, más o menos banales, pero que el tiempo no va limando, como sucede con otras cosas, sino que muy al contrario, las acrecienta, las multiplica y las disparata, hasta convertirlos en un verdadero vendaval homicida. De otro lado, y esta es la ambivalencia de este suceso, de esta matanza de Porturraco, se da esa curiosa e inquietante dualidad que consiste en que, mientras que, como ya hemos dicho, todo se concentra en un pequeñísimo ámbito vital, muy reducido en cuanto a relaciones, en cuanto a espacio, los hilos que están moviendo esta acción, la última acción de los personajes, son universales. De hecho, parten de la tragedia griega clásica del siglo IV a.C. son recuperados por los grandes del Renacimiento, especialmente por Shakespeare, en su drama Romeo y Julieta. Y, de hecho, hay que decir que en esta historia, probablemente, el punto de inflexión de odio entre estas dos familias empieza a germinar cuando, en el año 1967, Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas se enamoran. En definitiva, una reedición del drama de Capuletos y Montescos que, en primer término, termina en un baño de sangre cuando Jerónimo Izquierdo asesina a Amadeo. Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel. Tras este primer drama a gran escala y años más tarde, el 18 de octubre de 1984, Isabel Izquierdo, Isabel Izquierdo Caballero, muere carbonizada en un incendio provocado. El pueblo entero lo vio, pero luego en el juicio se callaron como putas. Indicios de criminalidad, dijo el juez. Joder, si encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa. Pero no pudieron robar nada. ¡La madre se quema! ¡La madre se quema! Yo vi lo que vi. ¡La madre se quema! Estaban todos de acuerdo. Los hijos de la fallecida señalan con dedo acusador a los cabanillas como responsables y autores del incendio. No me puedo creer que nos vayamos así. No sé de qué estáis hechos. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. Nos echan de cierne. Bueno, vamos. Aquí era lo que hay. Vamos. Cargados de odio, abandonaron Puerto Urraco y se trasladaron al vecino Monterrubio. Pero en 1986, cuando Jerónimo salió de la cárcel tras cumplir íntegra su condena de 14 años, lo primero que hizo fue buscar a Antonio Cabanillas, el hermano de Amadeo, y apuñalarle salvajemente. Antonio sobrevivió y Jerónimo fue ingresado en un psiquiátrico el 8 de agosto de 1986 donde falleció a los nueve días. Ya está contigo, madre. Pobrecito. Me cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno. Pero como la venganza es un plato que se sirve siempre frío, no será hasta agosto, hasta el 26 de agosto de 1990, cuando los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo conviertan su rencor y su saña en una auténtica masacre. Ya has visto los días, Antonio. y las noches y es todo lo mismo y no es nada. ¿Qué es lo que quieres de mí, Luciana? Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí. ¿De qué no se sale? Sí se sale, pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya no tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas escopetas. ¿Y Emilio? Emilio viene conmigo. Miguel, ¿cómo son los primeros compases de este drama? Pues sobre las 10 de la noche de ese 26 de agosto de 1990, Antonio y Emilio esperan, agazapados en la calle con sus buenas escopetas que han conseguido de cazador a sus tradicionales víctimas, a los cabanillas. Van vestidos con ropas de cazador, cruzados sus cuerpos de cananas con abundante munición y llevan esas estupendas escopetas, en fin, estupendas, perdón, con todas las comillas que se puedan poner, escopetas repetidoras del calibre 12. Se mueven como sombras por detrás de las casas hasta situarse estratégicamente en un callejón en el centro de la aldea que da la calle principal. Hay que recordar que es verano, la mayoría de la gente está en la calle. Durante unos minutos quedan en la espera y muy cerca de allí en la calle Carrera el gran paseo de Porturraco unas niñas Antonia y Encarnación Cabanillas de 14 y 12 años respectivamente. Se despiden de un amiguito, unos vecinos hablan sentados en la terraza de un bar, otros están tomando el fresco después de ese día caluroso en esa zona en la puerta de sus casas. De repente los dos hermanos que siguen ocultos entre las sombras se miran, se dan una señal convenida mutuamente y de pronto irrumpen en la calle principal y abren fuego con las escopetas. Aquí hay que aclarar un punto fundamental los disparos que salen de las escopetas de los hermanos izquierdo son de postas. Es decir, cada cartucho de caza contiene nada menos que nueve gruesos perdigones de plomo. Las primeras en caer por los disparos de estas terribles armas son las niñas Antonio y Encarnación Cabanillas Rivero de 14 y 12 años respectivamente. les disparan en el pecho a corta distancia hiriéndolas de muerte. Encarna apenas puede hablar y Antonia pide ayuda a gritos a Isabel la otra hermana que salva su vida arrojándose al suelo. La sangre ya corre por la calle principal de Puerto Urraco pero esos disparos y esa sangre son sólo un pequeño prólogo del horror que está a punto de desarrollarse a continuación. Miguel, ¿cómo sigue discurriendo esta horrible carnicería? Pues tras caer abatidas estas dos niñas Manuel Cabanillas de 57 años a de un bar empieza a vocearla a los hermanos que se han vuelto locos que por qué intentan matar o han matado ya esas niñas pero esos gritos y esos lamentos de Manuel se van a ver inmediatamente abogados por dos certeros disparos que pondrán fin a su vida. Luego se produce una descarga indiscriminada de cinco tiros que lógicamente crea confusión carreras y un indescriptible terror en la calle. En ese momento el hijo de Manuel de Manuel Cabanillas Antonio Cabanillas de 25 años intenta sin protección alguna enfrentarse a los tiradores llamándoles asesinos reprochándoles su actitud violenta pero esto rápidamente vuelven las escopetas contra él y le alcanzan por la espalda cuando intentaba ponerse a cubierto. Los impactos que recibe Antonio Cabanillas como decimos de 25 años le dejarán parapléjicos sentado para siempre en una silla de ruedas. Vamos a escuchar el testimonio real de Agustín el hermano de Antonio Cabanillas. Yo lo primero que hice fue recurrir a los miembros de mi familia que vi que caían heridos meterlos en el coche mientras me disparaban tuve que cambiar de coche porque me dispararon a los neumáticos entre tanto de agujo cambié de coche y logré desplazar a los miembros de mi familia a mi hermano y a mi padre al hospital de Villanueva Don Benito y bueno ahí se acabó la cosa no vi más luego subieron comentarios de que había más de dos personas o en otra encrucijada hubo más tiros pero yo no la presentí y dispararon sobre dos de las niñas que han muerto sobre tres una se salgó pero su principal objetivo yo pienso que fueron las niñas y todo aquel que tratara de impedir la masacre contra las niñas como tal y como ha pasado con mi padre que trató de impedir se lo dispararon a boca a jarro y bueno lo asesinaron y mi hermano y que están ahí pues al ver que mi padre que había herido se aproximó a socorrerle pero bueno al darse cuenta a partir de que le dispararan corrió y mientras iba de espaldas le metieron tres cartuchazos de testa en la espalda entre los homocentos entre los vecinos que masivamente están en la calle a causa de la calurosísima noche cunde el desconcierto y el espanto algunos corren otros consiguen ponerse a cubierto en sus casas los más aturdidos intentan parapetarse tras los árboles tras los cubos y las mesas pero los hermanos izquierdo con toda frialdad y eficacia cargan y una y otra vez sus armas y siguen disparando sobre todo lo que se mueve araceli murillo romero de 60 años que en el momento de iniciarse los hechos estaba sentada al fresco en la puerta de casa ve caer heridas a las dos niñas y sin pensarlo corre enloquecida hacia ellas para intentar prestarles ayuda los hombres armados le disparan muere en el acto José Penco Rosales de 43 años primo del alcalde que durante la primera descarga se encontraba jugando a las cartas en un bar se lanza a recoger a dos de los heridos los sube en su coche y los traslada a un centro asistencial de un pueblo vecino pero cuando regresa a Puerto Urraco para tratar de auxiliar a otras víctimas los dos hombres que entre tanto no han dejado de disparar sobre la gente del pueblo le salen al paso y tras apuntarle al unísono le disparan y dan muerte en el acto esa sangrienta refriega algunos vecinos del pueblo intentan escapar en sus coches ¿no? algunos lo intentan pero el destino de la mayoría va a ser trágico en el caso de Manuel Benítez Antonio Murillo y su cuñado Reinaldo Benítez consiguen junto subir al automóvil con el objetivo de abandonar la línea de fuego ponerse a salvo pero los enloquecidos agresores les disparan y causan la muerte de Antonio de 57 años y de Reinaldo de 62 Manuel Benítez milagrosamente salva la vida entre aquella lluvia de fuego y plomo ardiente José Ángel Arregui pariente de varios heridos narraba de esta manera aquellos momentos se empezaron a tirar tiros pero vamos que nosotros sabíamos que eran petardos de los críos y luego nos extrañó porque fue todo continuo todo seguido y fue el baguste padre porque estaba toda la gente tirada en el suelo heridos bueno muertos y de todo o sea no sabían ni bien de lo que tenían los tiros es que era el correr para un lado y para otro es que estaban vamos había gente tirada en el suelo y familiares y demás y teníamos que acudir a atenderlos como bueno y que podíamos pero vamos bueno pues yo tengo un cuñado un sobrino y a mi sobra que están los tres en la UDI y bastante en la UDI no sabían de donde venían los tiros decía este testimonio porque mientras los hermanos de izquierdo disparaban cargaban y volvían a disparar con una escalofriante eficacia pero entre aquel mar de fuego algún vecino consiguió dar aviso a la guardia civil del puesto de la localidad vecina de Monterrubio o la serena y pasados unos minutos un vehículo con dos miembros de la benemérita entró en el pueblo los hermanos izquierdo corrieron hacia el vehículo les apuntaron y dispararon antes de que pudieran salir del automóvil el agente el agente Juan Antonio Fernández Trejo de 31 años recibió un disparo en el pecho y su compañero el agente Manuel Calero Márquez resultó herido en la pierna izquierda después los hermanos se dieron a la fuga la huida ofrece la oportunidad de realizar un primer balance de la tragedia los dos asesinos en la pierna izquierda y su compañero impactó de un proyectil en el hombro Miguel la actuación de estos canallas asesinos disparando indiscriminadamente por todo el pueblo da la impresión de que estamos hablando de una película y nada más lejos de la realidad ¿no? Sí efectivamente recuerda esas escenas del salvaje oeste cuando llegaba un grupo de asesinos profesionales en y recorría a sangre y fuego en sus calles ¿no? aquellos duelos de Oké Corral en fin salvo que en este caso nadie podía protegerse el ataque fue perfectamente organizado ocurrió todo muy rápido desde luego lo contamos con la parsimonial que exige los datos que tenemos que ir facilizando pero en cualquier caso aquello fue una terrible confusión pero el plan de estos hermanos parece en todo caso que en principio evidentemente era era asesinar donde más le podía doler a la familia rival a estas dos niñas que son las primeras que matan pero luego el objetivo el objetivo que ya está marcado de antemano es el de matar el mayor número de personas del pueblo ellos siempre han estado convencidos y como veremos luego pues en el seno de la familia y en función de las hermanas de que de que el asesinato de su madre en el supuesto de que no fuera el incendio provocado que acabó con su vida fue consentido al menos por todo el pueblo es decir todo el pueblo era culpable a sus ojos y ese odio lo ha robado en tantísimos años pues de la familia Cabanilla se había extendido con una manchada de aceite a todo el pueblo bueno ellos tenían esta idea y los criminales cruzaron al pueblo descargando sus escopetas hay que tratar de imaginarse aquella escena aunque en Puerto Raco hay que decir que ha tratado de olvidarla buscan por todos los medios que no se mencione el asunto no quiere nadie hablar sienten verdadero pavor quieren olvidar 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 a cualquier precio mucha gente que podría contar muchísimas cosas nadie quiere contar nada es difícil sacar este tema por no decir imposible 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 lo sé hay una reacción inmediatamente inmediatamente visceral nadie quiere decir absolutamente nada no quieren que se hable quizá quizá se les ha podido tratar mal los medios de comunicación a veces ya sabemos los excesos que se cometen por llegar por llegar a la noticia por conseguir un testimonio sea cual sea una madre que acaba de perder a su hijo le acercan un micrófono y le preguntan cómo se siente en ese momento y la señora empieza a huyar en fin sabemos que todos metámonos todos hemos cometido errores pero ellos no quieren decir nada y luego muchísimo menos a los medios de comunicación pero hay que imaginarse lo que podría ser la escena con los cadáveres en charcos de sangre los heridos gritando gimiendo el resto de los vecinos atemorizados corriendo de un lugar a otro buscando protección que no encontraban en definitiva los agresores tras disparar a estos dos agentes de la guardia civil y antes de que llegaran más refuerzos como llegaron pues huyen al monte la caza de los fugitivos se organizó rápidamente con impresionante celeridad se puso en marcha un fuerte dispositivo de más de 200 agentes de la guardia civil a pie a caballo en vehículos todoterreno y con el apoyo aéreo de un helicóptero durante toda una larga noche los agentes apoyados por algunos vecinos peinaron toda la zona fue una noche de cólera y miedo a partes iguales de un lado la ira de los más próximos a las víctimas y del todo el pueblo en general de otro el pánico que les producía pensar que en cualquier momento podría parecer la pareja homicida y volver a vomitar muerte sobre ellos entrada la mañana del día siguiente se dio con los asesinos Emilio fue sorprendido apostado cerca de la vivienda de dos de sus víctimas probablemente su sed de venganza no se había saciado en la masacre de la noche anterior con Antonio dio el helicóptero de la guardia civil cuando huía a monte arriba al poco de su captura le dijo a los agentes con asombrosa frialdad si no me hubierais detenido habríamos vuelto a disparar durante el entierro de los muertos Emilio Caballero alcalde de Benquerencia ayuntamiento al que pertenece la pedanía de Puerto Urraco narraba así los hechos horas después de que ocurriesen ayer a las 10 y media se presentaron dos individuos y se liaron a tiros con todo el que encontraron por la calle las versiones suyas pues parece ser que cuando los pistoleros esto pegaron los tiros a las personas pues decían que era una venganza que tenía en contra del pueblo y que se iban a vengar matando a todo el pueblo era lo que decían ellos no había antecedentes si bueno antecedentes sabéis que que ha habido un enfrentamiento de dos familias aquí hace 30 años murió un hermano de uno de los familiares que han muerto dos hijas ahora y que luego ardió la casa de ellos de estos señores que se han liado a tiros y murió la madre de todas formas esos son los antecedentes que hay puede que sea por lo mejor una venganza pero no se puede asegurar ya que también ha habido personas que no tenían nada que ver con todo este tema Miguel durante el relato has mencionado en alguna ocasión a las hermanas es entonces cuando emerge esta siniestra figura de las dos hermanas es en este momento los homicidas Emilio y Antonio ambos solteros vivían como ya creo que dijimos en la localidad vecina de Montarrubio de la Serena con sus hermanas Ángela y Lucía también solteras o aunque no me gusta la expresión es la que se utiliza o se utilizaba en su caso solteronas es decir mujeres ya de avanzada edad que nunca habían contraído matrimonio fundamentalmente porque el odio en el que cocían sus vidas seguramente les impidió tener jamás una relación que no fuera dentro de ese estrecho círculo familiar que preparaba una venganza inmediatamente un clamor popular se extendió sobre el puertorraco señalándolas a ellas Ángela y a Lucía como inductoras del crimen nada eso es lo que tú eres nada pues un bicho como este casi te dejó duerto si no eres capaz de matar a los que te hacen daño entonces no vales nada la policía comprobó que habían huido estas dos hermanas del pueblo y no tardaron en localizarlas casi inmediatamente pero ya en la madrigueña estación de Atocha no se pudo probar nada respecto a su participación directa en la matanza a su inducción pero se les descubrió y diagnosticó una grave dolencia mental por lo que ambas se la recluyó en el manicomio en el centro psiquiátrico de Mérida ay Dios mío he llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto muchos vecinos las han usado porque yo no pues yo no yo no soy tan corosa yo no quiero que muera nadie Emilio a su manera explicó así la matanza ya estoy tranquilo ahora ya estoy tranquilo después de seis años ya he vengado la muerte de mi madre ahora que sufra el pueblo lo mismo que he sufrido yo durante seis años a uno de los psiquiatras que le atendieron tras su detención le confesó que habían elegido a Agosto para perpetrar esta carnicería porque él era muy friolero y en invierno se le entumecen los dedos y no podía disparar con la eficacia necesaria hemos rescatado una entrevista realizada por mi compañero Fernando de Haro para el programa Un día en España que se emitía aquí en la calle de Nacope el entrevistado es Casiano Rojas Pozo juez titular de Castuera Don Casiano Rojas Pozo juez titular de Castuera muy buenas noches Hola buenas noches me imagino que no se habrá enfrentado usted a un caso tan patético y dramático como este de Puerto Urraco en su vida profesional hasta ahora claro pues sinceramente no y supongo afortunadamente que pocos jueces han tenido la mala suerte hay que calificarlo incluso de mala suerte efectivamente aunque en este caso bueno pues hay dos dos detenidos que parece que son claros claros agresores por lo tanto no creo que tengan mucha dificultad a la hora de instruir el sumario o si bien eso es parece un poco una afirmación demasiado ligera pero bien lo ha dicho usted y yo no la voy a corroborar ¿cuál fue el comportamiento de los hermanos izquierdo señor Rojas Pozo ayer cuando les tomó usted declaración? pues yo creo que con una palabra se resumiría como de serenidad ¿le sorprendió a usted la forma en que tenían de responder o algo o no? pues si francamente me sorprendió me sorprendió bastante si se puede hablar de que estos dos hombres estos dos hermanos podían tener o pudieron tener en un momento determinado las facultades mentales perturbadas para cometer la salvajada que cometieron bien eso como usted comprenderá serán los forenses que ya se han nombrado los que los que dictaminen sobre la imputabilidad de los dos sujetos ellos serán los que tendrán que decidir si eran o no imputables en ese momento de todas formas por la por la información que se ha publicado y por las cosas que se han dicho da la impresión de que actuaron con una frialdad y premeditación increíbles yo le puedo decir como le he repetido anteriormente que indudablemente en la declaración estuvieron serenos la impresión la impresión de tranquilidad no le dijeron nada que le sorprendiera a usted señor Rojas Pozo pues le voy a repetir me sorprendió todo o sea me sorprendió como comprenderá usted en un caso como este pues todo sorprende me sorprendió en general todo el contenido de la declaración y la manera sobre todo de decirla le contaron a usted por qué cometieron esto o no si me comentaron por supuesto por qué cometieron en eso desde su punto de vista sí me lo comentaron ¿qué le dijeron? ¿no lo puede usted decir o no? no evidentemente no y aquí aprovecho para porque el otro día me preguntaron si iba a decretar el secreto del sumario y contesto ahora mismo como es que he contestado a otras emisoras que el sumario es secreto como regla general en principio creíamos que estaba abierto y por eso le hacía esta pregunta matizo el sumario es secreto eso es una norma general para todos los sumarios otra cosa es que luego el juez encargado del caso decrete el secreto del sumario que es una cosa distinta ¿por qué les decretó usted la prisión provisional y no la incondicional? ¿qué diferencia y matices hay en esto? porque ha podido sorprender no, ninguna diferencia la prisión provisional es lo normal en estos casos ¿pero es más benigna de alguna forma que la incondicional o no? en absoluto en absoluto señor Rojas Pozo y en cuanto a las dos hermanas de los hermanos izquierdo también se especuló con la posibilidad de que usted decretara la la búsqueda de captura una orden de búsqueda de captura y sin embargo eso no ocurrió ¿por qué? pues como usted ha dicho porque es una especulación ya sé usted que se había dicho que podrían ser instigadoras de estos asesinatos por eso se había comentado el hecho bien, eso será un tema que la instrucción tratará de averiguar lógicamente ¿en estos momentos están localizadas las dos hermanas? sí, están localizadas ¿están de alguna forma vigiladas y controladas? no, vigiladas ni controladas simplemente localizadas que es un matiz distinto ¿por medidas de seguridad quizá? no simplemente sabemos dónde están pero nada más en fin don Casiano Rojas Pozo ¿algo más? nada más a su disposición de acuerdo gracias y buenas noches gracias a usted ¿usted se reconoce autor? en lo que recuerdo en lo que no recuerdo de que usted sepa son los esos se reconoce autor como la persona que cometió lo posible en el puerto sí señor yo me reconozco me reconozco como autor de algunos todos de todos Miguel ¿qué fue de las hermanas Izquierdo? es curioso perdona antes este testimonio como el imputado de Izquierdo se precipita y antes de que acabe la pregunta supongo que es del fiscal él ya se declara autor de todos de todos de todos antes de conseguir antes de que el fiscal termine la pregunta es verdaderamente estremecedor pues las hermanas como decíamos fueron ingresadas en un centro psiquiátrico en Mérida Luciana que casi unánimemente es considerada como la la auténtica inductora de la matanza por turraco murió el 1 de febrero de 2005 en ese psiquiátrico donde estaba residenciada y Ángela su hermana falleció 10 meses después Emilio Izquierdo uno de los autores de la matanza murió en la cárcel el 13 de diciembre de 2006 a causa de sus problemas cardíacos a su hermano Antonio el segundo fanático homicida se le permitió acudir a su entierro donde delante de la tumba dijo hermano te vas con la satisfacción y el orgullo de que tu madre ha sido vengada el 25 de abril de 2010 Antonio se quitó la vida en la cárcel de Badajoz ahorcándose con sábanas anudadas ni los izquierdo ni los cabanillas dejaron descendencia varonil de manera que sus apellidos irán borrándose con el tiempo del censo de Porturraco pero en la memoria popular seguirán teniendo el rumor sordo y dramático de capuletos y montescos en aquel momento había una periodista Amelia Tornero y siguió aquella información Amelia buenas noches buenas noches Adolfo y tristes noches y tristes recuerdos bueno tú cubres para la cadena COPE la matanza de Porturraco en el mes de agosto de 1990 ¿cómo recuerdas aquello? ¿cuál es tu primer contacto con la tragedia? el primer contacto fue a muy primera hora de la mañana nos llaman dándonos la noticia y yo estaba trabajando por aquel entonces en COPE Mérida y claro la distancia de Mérida a Porturraco es unos 100 kilómetros aproximadamente entonces con el director por entonces de esa emisora ahora está en Cáceres con Florencia Bañeza pues rápidamente nos pusimos rumbo a Porturraco y la llegada fue desoladora ver una calle empinada llena de sangre ya pues seca apenas había nadie en la calle mucho silencio y era como si como si fuera un pueblo fantasma en ese momento y a esa hora temprana de la mañana y un miedo en el cuerpo y era que los hermanos izquierdo habían desaparecido y no estaban los autores de la masacre pues estaban siendo buscados pues por más de 200 agentes creo de la guardia civil o sea tú estás en Porturraco cuando la guardia civil se dispone a la caza de estos dos hermanos yo estoy mucho antes ten en cuenta que estos señores aparecen a primera hora de la mañana después de la masacre que fue por la noche pero nosotros cuando aparecieron estábamos antes en el cementerio donde se les estaba haciendo las autorsias a las niñas sobre todo a Toña en carna a cabanillas en el cementerio un cementerio muy pequeñito y claro teníamos el miedo en el cuerpo porque los hermanos no habían aparecido y había bueno pues estábamos ahí un grupo de compañeros y el recuerdo que yo tengo es el olor del cementerio a pesar del calor porque era una noche de verano extremeña que os podéis imaginar pero era un ambiente sobrecojedor el pueblo la gente del pueblo mientras la guardia civil en fin hacía su trabajo la gente del pueblo estaba en la calle se hablaba de este tema yo creo que el recuerdo que yo tengo es que la gente estaba a costar nada la gente la gente hablaba pues eso de 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 lo que podría haber sido la venganza una vendetta de los hermanos izquierdos contra los cabanillas por aquella famosa origen de una linde que fue realmente dicen que fue lo que originó todo este conflicto y toda esta matanza hasta que se consumó la masacre pero no la gente era yo creo que estaba muy callada estaba consternada y estaba muy recogida porque yo creo que no se daba crédito a lo que se estaba viviendo cuando llega y como llega la noticia de que a los hermanos izquierdo la guardia civil por fin les dio caza pues llega a primerísima hora de la mañana a muy primera hora de la mañana de siguiente una vez que habían desaparecido y y y claro aquella noticia corre como la como la pólvora no y y bueno y había muchas ganas de venganza es cuando cuando ya una vez que ellos están detenidos es cuando cuando el pueblo bueno pues les apunta les señala y y claro pues reconocen que 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 hay que buscar a la justicia para que haga justicia de esta de esta matanza ¿no? y luego también con la desaparición de las hermanas que las localizaron viniendo en un tren porque decían los vecinos que que ya se habían dicho que iban a ir a Madrid a la Monclo a hablar con Felipe González que querían contarle el problema familiar que venían padeciendo desde hace ya muchos años a partir de ese momento ya detenidos supongo que el siguiente hecho informativo son los entierros en fin ¿cómo vive todo ese proceso el pueblo? ¿cómo lo vivió Amelia? pues mira antes que todo eso fue la declaración de de la primera declaración de los hermanos izquierdo en el juzgado de Castuera y ahí es donde Antonio Cabanillas sacó un cuchillo que estoy yo junto a él en ese momento porque él lo que quería era entrar en ese pequeño juzgado donde el juez les estaba tomando la primera declaración y quería vengarse y acabar con ellos estás hablando del papá de las dos niñas asesinadas de Antonio Cabanillas ¿cómo se vivió ese entierro? terrible de momento para empezar el recuerdo que yo tengo es haber entrado en esa casa de ver allí los feretros de las dos hermanas porque aunque fueron más personas las que murieron además tenían pues el cristal puesto por encima de sus cuerpos y la familia desolada llorando y no dando crédito y abrazándose a esos feretros porque no daban no daban crédito a lo que había ocurrido Amelia con tantas víctimas tengo la impresión que de pronto Puerto Urraco se convirtió en un velatorio el pueblo entero el pueblo entero yo tengo las imágenes de esos feretros que iban delante de los vecinos claro también del término municipal de Castuera de Benquerencia de la Serena había mucha gente que se había sumado a bueno pues a este funeral y por supuesto también con el recuerdo y con la presencia de Monseñor Antonio Montero que por aquel entonces era el obispo de Badajoz y además presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social pero la noticia llega a toda Extremadura evidentemente al igual que a toda España entonces yo creo que es algo que yo además como extremeña que nos sigue doliendo de esa España negra que desgraciadamente ha ocurrido también en otros en otros lugares y en otros rincones de nuestra de nuestra geografía lo que pasa es que esto fue relativamente hace poco tiempo fue en el 90 Amelia déjame por seguir con la cronología vivimos esa pesadilla de la noche la mañana siguiente por fin la Guardia Civil consigue atrapar a los asesinos a las hermanas se las localiza en Atocha ese episodio que me has contado del padre que coge un cuchillo jamonero Antonio Cabanías el padre de las dos niñas asesinadas ya estamos en el día ya están los féretros la noticia recorre tú decías España entera supongo que Porturraco en ese momento es centro de atención y multitud de medios de comunicación que se congregan allí exactamente muchísimos periodistas Adolfo allí yo recuerdo que la complicación que encima teníamos para trabajar es que solamente había un teléfono en todo el pueblo de Porturraco y era un teléfono particular que nos dejaban llamar nosotros llevábamos en este caso la COPE llevábamos el número del teléfono al que nos tenían que llamar y nos teníamos que poner de acuerdo muchos de los compañeros porque claro por aquel entonces bueno pues el satélite estaba allá o los primeros de teléfonos móviles pero claro eran auténticos ladrillos pero teníamos que hacer turnos y ponernos de acuerdo los compañeros para que pudiéramos intervenir en las distintas conexiones con nuestros medios de comunicación respectivos sí había una avalancha de medios de comunicación tremenda muchísimos cámaras los vecinos se relacionaban bien con los medios o ya eran huidizos eran huidizos eran huidizos yo creo que excepto los más jóvenes y vinculados a las familias o excepto el alcalde que sí recuerdo que habló más de una ocasión con los medios de comunicación el resto de los vecinos yo creo que preferían callar y preferían ser testigos mudos en este caso de estos asesinatos antes de pasar al juicio cuando están todos los medios de comunicación congregados en el pueblo el recuerdo que tienes es de un pueblo apesadumbrado o con un pueblo lleno de ira ante los medios de comunicación no digo frente a los medios sino si querían descargar necesariamente toda la rabia y todo el miedo o estaban apesadumbrados apesadumbrados Adolfo yo creo que apesadumbrados porque además es que por entonces yo no he vuelto a Porturraco pero era un pueblo muy pequeño es que realmente era una calle muy empinada la calle corredera y alrededor pues un par de calles unos callejones que realmente de uno de esos callejones es de donde salen los hermanos y se ponen a disparar primero al suelo y luego ya a todo el que se encontraban a su paso oye Amelia y tú tuviste oportunidad de seguir el juicio no yo ya el juicio no yo dejé el caso porque esto ya luego pasó a Badajoz y entonces ya fueron los compañeros de Badajoz los que retomaron el caso no yo únicamente estuve hasta que se les tomó la primera declaración y comparecieron ante el juzgado de Castuera y ahí también yo recuerdo aquella plaza abarrotada de gente abarrotada de gente pidiendo justicia no tomándose la justicia por su mano pero sí pidiendo justicia y bueno pues la gente dentro de de lo que suponía la masacre que habían vivido otros estaban implicados en ella porque les tocaba directamente había muchísimo respeto y muchísima comprensión a bueno pues a no llevar más allá todavía la venganza de lo que se había producido Amelia para terminar yo me imagino a una joven redactora en Mérida probablemente las noticias más excitantes con las que podía vivir era una intervención desaforada del presidente de la comunidad y de pronto se encuentra metida en un pozo profundo donde aparecen probablemente los peores instintos de los seres humanos ¿qué huella te ha quedado a ti de aquello? a mí la huella que me ha quedado es la de la de la tristeza la de la tristeza y la de que desgraciadamente somos testigos directos de todo este tipo de acontecimientos tanto de los buenos como de los malos por lo tanto si tenemos que contar en este caso para mí ha sido el suceso más triste que yo he tenido que contar y que relatar sobre todo por la magnitud de las consecuencias evidentemente donde hay una muerte un fallecimiento un accidente pues siempre te sobrecoge pero a mí despeja y luego también cierta rabia porque como extremeña Adolfo no podemos relacionar a Porturraco con un pueblo maldito ni muchísimo menos Porturraco yo por lo que sé y por lo que he seguido viendo en imágenes o por lo que he podido consultar a través de internet es un pueblo bueno pues con mucha vida ya la gente parece que tiene que vivir con esa leyenda y Porturraco bueno pues es un pueblo de una comarca bastante bonita de Badajoz y que vive su día a día que tiene su inmigración que tiene su pequeño comercio y que y que pertenece bueno pues a un a una historia de la España profunda que no tiene por qué seguir señalándose como un lugar que no se debe o que o que no se puede visitar en muchísimas menos Amelia sé que tienes que madrugar una noche más en tu vida fíjate años después de nuevo hablar de Puerto Urraco en todo caso gracias por tu tiempo gracias por haberlo escuchado y por haber haberos acordado de mí aunque sea con este tema un beso muy fuerte buenas noches un beso Adolfo gracias buenas noches hasta luego decíamos al principio que esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva con el nombre donde ocurrieron los hechos Puerto Urraco Miguel antes de concluir yo querría por hacer justicia cortes y música que hemos utilizado naturalmente y a modo de crédito reconocer a los autores de todo aquello que nos ha ayudado gracias ...un chico del que me cabe el honor que empezó a trabajar conmigo de ayudante en un programa de sucesos crónicas del vértigo en Onda Madrid, hoy es responsable, desde hace mucho tiempo responsable de sucesos en Antena 3, televisión, y curiosamente yo creo que ese, decía, decía es curioso, Amelia, que bueno, que ha habido otros sucesos más o menos similares, o que podrían equiparse que no han tenido tanta relevancia, yo creo que de esta magnitud no, de esta magnitud ninguno, y segundo, también hay que reconocer que la fonética de Puerto Urraco ayuda mucho, Miraflores no hubiera pasado tanto a la historia, por decir un nombre Urraco, realmente tiene una fonética que prende y que tiene un tinte dramático, en fin, yo creo que es un hecho escalofriante, sin duda, y sobre todo que es muy cercano, tengamos en cuenta, y también lo decía Amelia Tornero, es de 1990, no hace tanto. Ponemos el punto y final aquí a la crónica negra, pero la noche de copia continúa. Bueno, una historia de película, una historia de esas rencillas que hay en estos pequeños pueblos, este era un pueblo de 200 habitantes, y son pequeñas rencillas, esto lleva más de 20 años ya con problemas, con líos entre vecinos, y es que en los pueblos todo se magnifica un montón. En los pueblos siempre está rodeado de la misma gente, no sale mucho al exterior, y más en esa época, y claro, todo es muy grande, cualquier pequeña cosa es bastante importante. Este caso yo creo que es uno de los más, bueno, lo más, el caso de problemas con vecinos que más lejos llegó en tema de muertes. Esta gente, hay gente que puede pensar, bueno, eran gente de pueblo, que a lo mejor no tenían muchos estudios, esta gente tenía rebaños de mil ovejas, y estas personas manejaban fincas y tenían dinero, eran personas que, o sea, no eran tontos, el juez lo dijo, están dentro de los límites de la inteligencia normal. Pero el juez dijo una cosa muy importante cuando los condenó a más de 600 años de prisión, y es que dijo, perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la liquidaridad de Puerto Urraco. Destaca en ellos un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determina el desprecio por la vida humana. Los acusados le alimentaban sus propias fobias y obsesiones debido a un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado, en referencia a todos los hermanos. Como veis, era un grupo de hermanos que se fue, digamos, alimentando de las quejas de los otros hermanos y al final odiaban a todo el mundo. Y ese día, a forma de venganza, según dicen ellos, salieron a matar a toda la gente posible. Al final no acabaron bien. Al final toda esta familia no acabó nada bien porque las hermanas murieron, uno de los hermanos que estaba en la cárcel murió y el otro salió en su celda. Y yo a veces me pregunto, a veces pienso, ¿tienes fincas? ¿Tienes una vida normal, de campo, una vida que tampoco tienes, digamos, muchos problemas? ¿Tienes tu comida, tu casa? O sea, ¿para qué meterte en estos líos? ¿Para qué tanto odio, tantas rencillas, tanto rencor? Está claro que no vives una vida, a lo mejor, soñada. Pero ves mejor que mucha otra gente. Y el juez, esa frase que os he dicho, es clave. Dice, primitivismo cultural, gente que a lo mejor no sale de su zona, no ve otras cosas, y claro, todo se magnifica. Esto es como si nos poníamos a vivir en una isla, 20 personas, cualquier pequeña cosa, un tío te roba un coco y es como si te hubiera hecho lo peor en la vida. Claro, eso pasa en los pueblos. Y esta historia es una historia de venganza, y como también dice el juez, como he dicho en la frase, les da igual ya la vida de los demás. Ya tienen tanto odio, acumulan tanto odio, con razón o no, seguramente sin razón, que ya les da igual matar a niños, matar lo que sea, y pudieron matar a muchos más, pero... Este caso, si hubiera pasado en Estados Unidos, sería hiperfamoso. En España es muy famoso, se han hecho alguna película, se han hecho libros, documentales... Pero si esto fuera en España, sería uno de los casos más increíbles de venganza, yo creo, de la historia. El crimen de Puerto Urraco, no sé por qué, siempre que oigo de este crimen, que leo o que veo algo, me da mucho más rollo. No sé si es por el nombre de la localidad, no tengo nada en contar la localidad de Puerto Urraco, pero yo me imagino un pueblo de ese tamaño, donde sus vecinos se conocen todos, que nunca pasa nada, o casi nunca, y que de repente aparezcan dos vecinos tuyos con escopetas, disparando todo lo que se mueve, vaya día, vaya escena, más insospechada, y son cosas que nunca te imaginas que va a pasar, en una gran ciudad sí, pero que ocurran en tu pueblo de 100 a 200 habitantes. Este ha sido el crimen de Puerto Urraco, espero que os haya gustado. A mí es un caso que me conmociona, porque solo la escena la veo muy clara, y quien haya vivido en pueblos, haya estado en pueblos, imagínense la escena por las calles, de dos personas disparando con la escopeta. Y esto es CEDEmprendedores, nos vemos en el próximo episodio, espero que os guste, espero que comentéis los audios, nos encantaría que comentarais la historia que os parece, que nos preguntarais cosas del caso, y nos hubiera encantado de entablar conversación en esta gran comunidad, y nos vemos en el próximo episodio de CEDEmprendedores. Gracias, y hasta la próxima.